Al más puro estilo del crimen organizado, fue ejecutado la mañana de este miércoles un reconocido abogado en la ciudad de Morelia, Michoacán. Benito Andrade Guzmán, abogado especialista en préstamos y cobranzas, recibió varios impactos de bala luego de significar una persecución y enfrentamiento a tiros con varios sujetos que ya lo esperaban en su despacho, ubicado en el Boulevard García de León. En busca de salvar su vida, el abogado aceleró su vehículo Toyota tipo Camry color negro sobre el boulevard y tres calles adelante abrincó hacia el camellón central mientras repelía la agresión a balazos. Cuando estaba a punto de retomar nuevamente la cinta asfáltica, Benito Andrade fue alcanzado por los tripulantes de una camioneta Strayl color arena y una lobo, quienes lo acribillaron a balazos luego de chocar su vehículo y proyectarlo contra un árbol. Los gatilleros se bajaron de las camionetas y remataron a su víctima a una corta distancia. Cerca del vehículo quedaron esparcidos al menos 11 casquillos percutidos calibre 9 milímetros y 38 super, mientras que el número similar fue localizado en el trayecto de dos cuadras. Al lugar llegaron elementos de la policía ministerial, estatal preventiva y el ejército, quienes montaron un operativo que dio como resultado la ubicación de la camioneta Nissan tipo Strayl color arena a dos cuadras del lugar, misma que presentaba ocho impactos de bala. Tras el levantamiento del cuerpo, se dio inicio a las investigaciones para dar con el paradero de los responsables, así como identificar el móvil del crimen. Con imágenes de Benjamín Caballero, para Cuasar TV, Sandra Saenz.